Buenos días, estoy reentitado, es el día después de la Falco Trail y nada, Carmen está conduciendo porque me traigo no dormido nada y estoy súper cansado, del solaco que me dio ayer también estoy súper caliente y me dieron un poco la cabeza y aprovechando que tenemos que ir a Denia para coger el barco, nos vamos a desviar y vamos a ir a ver a Juanma y así comer un bocadillo ahí en el Pastoret y ver un poquito su pueblo y saludarle antes de estas navidades. Así que hace un buen día, dirección Valencia y son las 8 de la mañana. ¡Venga! Estamos en el Pastoret de Nacra para comer un bocadillo, así para apañar un poquito el estómago. Pues ya hemos llegado a Denia y a punto de embarcar el coche hacia Ibiza, hacia casa. Nos esperan, son las cuatro y media, nos esperan tres horitas de barco y un día espectacular, hace en 26 grados, o sea, mucho calor. Hemos ido a Nacra, como habéis visto, a comer el famoso bocadillo enorme del Pastoret, donde vive Juanma. Nos hemos visto un rato y nada, la verdad es que me encuentro muy bien físicamente y ahora en casa os hago la crónica de la Falco Trail, de esos 73-74 kilómetros que salieron con unos 4.500. Así que ahora os cuento. ¡Buenos días! Ya estamos aquí en Ibiza, en casa, y bueno, vamos a hacer una pequeña crónica de la Falco Trail, bueno, de la Ultra Falco Trail. Como sabíais, pues era una carrera, supuestamente, que me habían dicho que era técnica, unos 72 kilómetros con unos 4.500 positivos. que además nos habíamos apuntando pensando que era el Campeonato de España y lo que era el Campeonato de España era la maratón de 40 y pico kilómetros en vez de la de 70 y pico. Bueno, fallos tenemos todos. Eso es lo primero. Lo cierto es que me hubiera... hubiera tenido, pues eso, un poco de curiosidad de haber hecho el Campeonato de España, porque es verdad que íbamos cortos de volumen de kilómetros y me nota muy fuerte. Entonces, me hubiera tenido curiosidad si la distancia de cuarenta y pico kilómetros hubiera podido hacer una carrera un poquito mejor. Pero bueno, vamos a resumir bien. La salida era a las seis de la mañana con unos cuatro grados, o sea, frío, frío importante. Miré que el sol salía sobre las ocho y media, pero sé que luego siempre cuarenta, treinta y cinco minutos antes sale siempre un poquito el amanecer y entonces ya se ve, ya me quito el frontal y punto. Entonces, yo sabía que eran más o menos dos horitas de frío, un poquito, así que con todo el material obligatorio me fui a la salida, me puse en tirantes y manguitos. Un fallo fue no ponerme guantes. Lo cierto es que hubiera sido inteligente ponerme unos guantes y incluso, incluso, haber puesto un cortoaventos fino o una camiseta larga térmica en vez de tirantes y manguitos. Haber corrido hasta el primer habituamiento, o sea, hasta el tercer habituamiento, la base de 1,35 que aún hacía frío y allí quitarme la térmica y tener ya los manguitos y los tirantes. Eso habría sido una buena opción. Pero bueno, de todo se aprende. Salimos, una salida muy fría, una salida muy lenta, porque salimos a cuatro y poco y normalmente esta salida sonaba a tres. Yo ya sabía más o menos que iban a ganar. Tenía dos que se le veían que iban muy, muy, muy sobrados. Dos, incluso tres. Así que nada, yo intenté poner un ritmo muy tranquilo, un ritmo que sabía que podía aguantar módulo ahorro, como suele decir. Enseguida encaramos la primera parte de hasta el kilómetro 8 o así. Una subida que picaba, que ya había un poquito de embudo y eso que hicimos un gran pelotón. Éramos unos 15 o 20. Luego ya se fue estirando un poquito. Estoy también con unos chicos murcianos muy simpáticos charlando con ellos. Ya sabéis que la noche se hace mucho más a menos y además te van contando y tal. Y ellos mismos, yo ya sabía que la carrera empezaría a partir del kilómetro 55 o 60. Y ellos mismos me lo volvieron a decir que la carrera era dura y a partir de ese kilometraje era realmente técnica. En un principio esos primeros kilómetros me parecieron un poquito así como Gran Canaria, en ese sentido bastante desnivel. No muy larga, pero sigue paredes un poco al estilo Ibiza. Pero bueno, calentamos un poquito, las manos un poco frías. Luego pues un par de bajadas en las cuales no me jugué nada. Sí que fui adelantando gente pero no me jugaba nada. Iba tranquilito porque con las zapatillas que yo llevo, con las Hierro V3, son unas zapatillas que no sé, no me encuentro que pueda rodar fácil y no me encuentro que tenga equilibrio en la baja. Noto que no, que tengo como un poquito de movimiento, me acuerdo un poquito a las Cascadia, el mismo problema. La versión anterior no era así, me dio muchísima confianza, la mejor zapatilla que he encontrado para mí en Ultra Trail. Esta temporada 2019 va a ser probar zapatillas de Ultra para ir probando. Además estamos corriendo más rápido, así que igual sí que podríamos mirar algo de zapatillas un poquito más ligeras, que tenemos casi 400 gramos por par. Pero bueno, sin tomar riesgos pues bajamos, llegamos al primer avituamiento. Supuestamente estaba en el kilómetro 12 y ya estaba en el kilómetro 7, casi 8. Así que ya era raro porque estaban como descuadrados. Ni me paré porque yo ya salí con medio bidón, medio bidón de agua. Siempre lo hago porque hace frío y al principio más sobrados y te has hidratado y comido bien. Bien, hacemos el paso por el segundo avituamiento. Ya me voy quedando prácticamente solo. Y en el tercer avituamiento, en el kilómetro 36, en el cual a mí me salió el kilómetro 30, creo que era. O sea, ya había 6 kilómetros de descuadre. Estaba Carmen esperándonos. Llegué y la verdad es que muy bien. Me dijeron que iba décimo y yo sabía que iba todo el rato guardando. O sea, no iba para nada al 100% y desgastándome. Así que muy contento. Me paré, me tomé un recovery. Me puse a radio salir porque en una de las bajadas que hice, hice un giro a la izquierda. Apoyé y me hice daño en la rodilla. Al principio, estoy un poquito preocupado. Dije, porque hombre, si el kilómetro 30 y pico estoy así, se me va a hacer larga. Pero bueno, el radio salí y tal, se me pasó al final y ya no volví a notar nada más. Me quité los manguitos, me quité también un cinturón Hawkers. Que bueno, me lo dejaron la marca y la verdad es que me fue genial. La verdad es que siempre he llevado Archmax, pero Hawkers este va muy bien. Simplemente le faltaría el tema de tenerlo de los palos. Ya que sabéis que esta es mi primera ultra que he hecho sin palos. Me la jugué 5 minutos antes de la salida. Dije, ¿palos o no palos? Nunca he hecho un ultra sin palos. Dije, venga va, nos la jugamos. Estamos fuertes. Creemos que podemos correr todas las subidas, así que sin palos. Adiós los palos. Y bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Y en el kilómetro 50 y pico ya problemas. Porque se supone que había en 6 kilómetros, que es la parte más técnica, subida al campanario o algo así. Y había en 6 kilómetros un avituamiento. Y se ve que de allí ya empezaban cuadrados los avituamientos. Entonces había como 12, 13, casi 14 kilómetros del avituamiento a otro. A la hora más caliente. Que hacían 20 y pico grados. Toda la solana. Ya llevas un kilómetro. Ya llevas desgaste. Ya no corres tan rápido. Y además una parte muy, muy, muy técnica. Que no para de subir. Como habéis visto en el vídeo de la carrera. Que era rollo C-Gamma, así, ¿no? No veo aizcorre y todo esa parte. Y luego una bajada muy, muy técnica. En la que yo he ido todo el rato guardando. Pero tampoco reteniendo mucho. Porque si retenes mucho, solamente esto hace los cuádriceps. Pero adelantando gente de la media maratón y de la maratón. Y la gente cayéndose. Y la verdad es que... Uf. Hay que... Yo iba pensando... Uf, digo... Aún voy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Luego llegó un momento en que me puse séptimo también. Y veía delante de la gente. Sabía que estaban a un cuarto de hora los primeros. Pero claro. Empecé a deshidratarme. Y ese desfase de kilómetros me destrozaron. Me hicieron sentarme en una piedra. Me desmotivé mentalmente muchísimo. Así que nada. Al final... Hasta que conseguí llegar al habituamiento. Súper deshidratado. Porque al final fueron dos horas, dos horas y media. Son 14 kilómetros. Y... Ya... Y yo no quería seguir. Quería retirarme. Pero bueno. Carmen me exigió. Me dijo. Venga. Estamos aquí para algo. Estamos aquí también para los puntos citra. Vas muy bien. Igualmente ahora vas el 13, el 14. Eso está muy bien. Vas por debajo de tus tiempos. Venga, va, Julio. Y al final, pues bueno. Lo hice por ella. Estoy contento de haber tomado esa decisión. Seguí. Como... De la manera que podía. Porque ya estaba vacío. Comiera, comiera. Me tomase el ojero que me tomase. Y mira que me viví mucho. Estuve súper estricto. Viviendo cada cuarto de hora. Comiendo cada 15, 20 minutos. Metiéndome geles cada 45. O sea, súper estricto. Fui. Y eso me quemó un poco. Pero bueno. Lo bueno es que de piernas íbamos bien. Entonces... Luego volvió un poquito la fuerza. Y nada. Simplemente pues en modo recovery. Modo ahorro. Modo walking dead. Pasamos por unas piernas donde había que repelar. Luego un río. Luego la última parte muy apestosa. A ver. Muy apestosa no. A ver. Recorrido muy bonito. Pero cuando llevas 70 kilómetros en las piernas. Y ya llevas vacío de antes. Se te hace muy largo. Ahora... Bajas al pueblo. La verdad es que... Muy bonito. La verdad es que tengo que decir que... Muy contento de... Me habían dicho la organización no era... No era... Que no me había que fiarse mucho. Y tengo que decir que quitando el tema del habituamiento que no cuadraban. Y ese que... Que ahí casi nos matan. En... No solo a mí. Sino también los de la maratón. Eh... La verdad es que estaba muy bien señalizado por la noche. Estaba... Muy bien... Marcado todo el recorrido. Eh... Los voluntarios muy simpáticos. Todo el mundo animando. Todo el mundo muy simpático. Muy... ¿Sabes? Que... ¿Qué tal estás? ¿Más bien? ¿Qué necesitas? Muy rápido. Se entendían que querías ir rápido. Porque yo no paraba casi en los habitamientos. Muy bien. Bien. Luego, muchísimas gracias a todos los que vinisteis a saludarme. Que fuisteis muchísimos que vinisteis en la maratón y todo. Y estuvisteis saliendo conmigo. Y eso me... Me hace que no, pero me ayuda. Y... Nada. Al final pues se cayeron 10 horas. Posición 20 o 21 creo que fue. Tampoco le he echado mucha cuenta. Eh... Al final salieron 2 kilómetros más. Pero bueno. Al final es normal. En 72 kilómetros es normal que te salgan 74 o 75 kilómetros. Si en una maratón de asfalto ya te sale un kilómetro más. Es... Es normal. Eh... Pero bueno. Muy bien. La verdad es que la carrera... Un recorrido precioso. Muy técnico. Muy sube baja. Y la verdad es que... Me ha volado mucho estar en Murcia. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si tenéis preguntas ponedlas. Y si habéis hecho la carrera o estuvisteis conmigo. Pues podéis preguntarlo también. Así que nada. Un saludo. Y adiós. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Gracias por ver el video.